Quizás no lo expresé de la mejor manera, pero sí, no lo decía tanto artísticamente, Pepe, sino en tu manera de ser mal interpretado. Sí, también eso creo que sí, porque sí me han pintado de una manera que parece que me estoy defendiendo, pero no es mi intención, pero sí me han pintado de villano muchas veces cuando no lo merezco. Sé que muchas veces sí lo he merecido, pero me pintan ya de villano por cualquier cosa. Me pintan de villano porque rompo las flores que me regalan los fans. Cuando la gente que escribe eso o dice eso no sabe que es una dinámica muy personal entre mi público y yo en los conciertos. Entonces la gente que no sabe. Ah, mira, te voy a contar una historia. Ahora que estuvimos cerrando la gira de Yalo, tuve dos presentaciones en la Auditorio Nacional, dos aquí en Monterrey, en el pabellón M y dos en Guadalajara. Felicidades, amigo. Qué chido. Gracias, gracias, carnal. En una de las de Monterrey. Mientras está sucediendo mi concierto, estaba jugando Pumas contra Tigres. Y los Tigres creo que iban ganando 2 a 0. Entonces se da de cuenta que el break del show, porque toqué todo Yalo y luego fue el break y luego toqué, no sé, como otras 20 canciones. Y en ese break pregunto cómo va el juego. No, pues va Tigres ganando 0. Bueno, por si no saben, soy rayado y por consiguiente soy anti tigre. Una disculpa a los Tigres no es personal. Así se me educó en casa. Entonces yo de que chingas, bueno, ni pedo. Voy al escenario. Yo casi no hablo en los shows. Siento que el que yo hable es una pérdida de tiempo donde se puede mejor cubrir ese tiempo con más canciones. Mucha gente malinterpreta eso como algo mamón de mi parte. Yo cubro eso con de que prefiero tocar más canciones y aparte muy pocas veces tengo algo de valor que decir. Entonces, pues mejor me ahorro el tratar de que pensar. Pero en esos shows, en esos seis shows, dije voy a hablar porque estamos despidiendo un álbum que para mí significó mucho. Entonces. Y en uno, en uno de esos monólogos, por decirlo de alguna manera, pregunto. Oigan, cómo iba, cómo va Tigres? Y me dicen dos, dos. Ya empató Pumas. Entonces yo empiezo a acababa de salir lo del Pumas. Seú, seú, seú. Acababa de suceder eso. Entonces lo digo en el micrófono. Como que celebrando que le empataron a Tigres y pues obviamente estoy en Monterrey. La mitad de mi público le va a Tigres. Entonces empiezan a empiezan a bucharme. Ok, pero no bucharme a mí, a buchar la porra. La porra de Pumas, la porra de Pumas. El CEU, eso, empiezan a buchar y veo a un morrito me adelanté buchando y lo pongo en el spot de que seguridad está buchándome, sáquenlo. Y era broma. Y digo que aquí en mi propio show una vez me voy a buchar, a bucharme en el Vida y Latino, algo así. Total, ya sacaba ese momento y sigue la algarabía y sigue la felicidad y todo. Oye, pues pinche medio. Del cual yo me sentía, pues socio, no socio comercial, pero socio toda mi vida de un medio local. Del cual yo acababa de ir a una entrevista donde me gustó mucho, donde reafirmó nuestro, pues no amor, pero nuestro mutuo aprecio entre el medio de comunicación y yo. Pues sacan una nota, güey, donde es título a Buchana Madero en su casa. Y luego ya te metes al y explican el por qué fue la bucheo, pero el título. Sensacionalista 100% que chingan a su madre. ¿Eso qué implica para mí, güey? ¿Qué implica que nada más vas a ver que no es cierto las personas que estuvieron ahí, que son 5 mil personas que le caben al pabellón? Entonces, toda la gente que no está ahí y toda la gente que no sabe qué onda conmigo dicen. Ah, este pendejo otra vez el que se limpió el beso. Todo el que ya iba a escuchar mi música y dice, ah, por algo lo abucharon al güey, entonces que siga chingando a su madre. Tengo que dar explicaciones a amigos, porque nunca falta el de que, güey, qué pedo con esto en WhatsApp. De que mis papás, tíos, tías, oye, güey, oye, sobrino, te están chingando. Qué hueva, güey, qué hueva. Entonces llega un punto donde digo, sí, güey, ya sabes cómo es la raza. Punto. Ya no das explicaciones, güey. No, ya no, porque entonces ese tipo de cosas pintan a un villano. Que me gusta ser el villano, pero hazme el villano cuando es de verdad. Cuando pateé al doctor Simi, güey. ¿Pateaste un doctor Simi, güey? Pateé un doctor Simi. No mames, güey, ¿cómo estuvo eso, güey? Fíjate que, no me acuerdo dónde fue el show, pero cuando lo hice, yo no sabía de la moda del doctor Simi, ¿ok? Sí, de que los fans te aventaban ese güey. Yo no tenía una idea. Pero entonces estaba yo en, pues en X lugar, no recuerdo, creo que era Tijuana. Creo que era Tijuana. Entonces, pues, llega un doctor Simi al escenario y yo digo, qué pedo con esto, güey. Entonces, pues, no sé, güey, no, no, no. De repente me quito la guitarra y es cuando agarro el micrófono y empiezo, dígase, a bailar o a brincar o a gritar o a la madre. Y se me hizo fácil agarrar el muñeco y despejarlo. Y no lo hice con ningún, con ninguna malicia, con ningún, no lo hice como el de Café Tacuba, que lo de Capitón. No iba, no iba por ahí mi intención. Se acabó ese show y fue cuando me fui de vacaciones a Suecia con Andreas y Flippi. Fue Roberto también, creo, ¿no, güey? Fue Roberto Martínez también. Entonces, estando allá, pues, el horario está al revés. Entonces, pues, yo me despierto en la mañana, agarro el celular y veo 300 mil notificaciones. Dije, ay, cabrón. ¿Qué hice, güey? ¿Qué pasó ahora, güey? Entonces veo que me están haciendo garras, cualquier tipo de medio, porque ponen una foto de esta chava Rosalía, besando a un doctor, sí, mi, mis, este, admiradores, muchas gracias. Y en cambio, José Madero, y salió una foto así, bien chingona, yo así como que despejando como si fuera portero, güey. Entonces me empiezan a tirar. Entonces digo, ok, ya entendí. Aunque no lo hice con intención, me lo gané. Por eso ya, lo hice. O sea, lo hice. Está hecho. Que no sabía qué estaba haciendo, ok, pero está hecho. Que es una pendejada, es una pendejada. Pero, ¿sabes qué? Me lo gané. Pero entonces yo empecé a jugar con eso. Empecé a poner en mi biografía de redes sociales de que el inventor del fútsemi. Y cosas así, que pues tengo que jugar con eso porque pues no me va a defender, no me va a aganchar de que es que usted es. No, pero ese tipo de, y luego despuesito salió lo de las flores. Empezaron a hacer todo un movimiento anti José Madero porque rompe los regalos de sus fans en sus caras. ¿Cómo es posible? Malagradecido, bastardo, pendejo. Y tus fans están felices, güey, ¿no? Y te lo juro que se los digo con todo el corazón a mi público, si es que me están escuchando. Yo sé que lo van a seguir haciendo, pero no necesitan, no me defiendan. No es necesario. Nada más se hace más grande el asunto. Y yo sé que me defienden y que lo van a seguir haciendo. Y les agradezco la lealtad y el amor y todo, pero no es necesario. Entonces, y cuando digo no es necesario, no es porque no los necesito, no, sino no se molesten. Entonces ese villano que han creado, a veces tienen razón y a veces no. Hay veces que está cabrón. Ya nomás para no abrumarte con anécdotas, hubo una vez y esto me lo recuerdan mucho los de mi banda. No puedas, güey. Los de mi banda, los de mi banda me lo recuerdan muy cabrón esto. En uno de los teatros Metropolitan. ¿De los primeros? Creo que fue el último que hice, que fue para la gira del álbum Noche. Creo que fue aquí. Es más, ya me puse a dudar si fuera en Metropolitan o en el Teatro Diana, pero fue en ese, en esa época. Pues la gente está parada y es un teatro, o sea, no es un lugar tipo el, 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 la arena Ciudad de México, que es una plancha. Y pues veo en el público a una señora ya de la tercera edad o ya casi entrando de la tercera edad sentada, ¿ok? Y digo, el que, el que señora ya se aburrió, este, no, y ella así con cara de que me están hablando a mí, güey, el que, no, 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 para nada, pero me cansé. Y yo, ah, ok, este, y dije, esta canción es para usted. Y le, obviamente no se la canté a ella, sino siguió el show, sacaba la canción y le doy un ramo de flores a la señora, se la dico así. Oye, güey, salió al día siguiente, José Madero se burla de señora de la tercera edad, güey. Es que ya eres el favorito, cabrón. Pero es que no es el favorito, güey, o sea, es de que, qué pedo, güey, qué, 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 qué ganas, güey. O sea, favorito me refiero, Pepe, que ya eres, sí, güey, o sea, esa figura de, de que el, de que el público cree que sí lo haces, güey. O sea, yo no te veo así como, como aventándole unas flores a la doña, no, güey. No, güey, pero, pero, pero a eso te digo, o sea, la gente que estuvo ahí son los únicos que saben que no es cierto. Pero imagínate los miles de personas que van a esa nota. Sí, güey. Y que quizás hasta la fecha. Dicen, ah, que se voy a la chingada porque me acuerdo que vi una nota que se burló una señora en su show. Eso es lo que no saben los medios, el daño que hacen. Yo sé que es su trabajo, yo sé, yo sé que tienen que vender, que tienen, necesitan clics para vender publicidad, etcétera, etcétera. Pero no saben el daño que están causando a alguien que nomás lo único que hizo fue dar un concierto y en este caso dar unas flores a una señora. Entonces, no saben el daño que hacen. No a mis fans que estaban ahí o los fans que no fueron, pero que están al pendiente. Saben que no soy capaz de burlarme de una señora, ni de ni de una chica, ni de un güey, ni de un morro. Pero pues la gente, como ya soy ese villano y como te digo, a veces me gusta ser ese villano, pero no el villano que se burle de señoras en mis conciertos. No soy el villano que rompe los regalos de mis fans en su cara. No soy ese villano, seré villano, seré mamón, seré arrogante. Sí, güey, pero no soy ese hijo de puta. Si no eres el güey que va a sacar un morrito de un concierto. Sí, exactamente. Es que güey, si yo leyera eso sin conocerte, se diría, es un hijo de puta, güey. Ajá, exactamente. Está cabrón, güey. Pero ahora, en ese sentido, Pepe, digo, o sea, sí hay un daño como, obviamente, a nivel moral muy grande, güey. Pero por otro lado, Pepe, a ver, güey, es hasta cierto punto un lujo, güey, que todo el mundo esté a la expectativa de lo que haces, güey. O sea, porque sí eres consciente de que, güey, todos los medios están viéndote, güey. Y hay miles de artistas a los que no ven, güey, ¿no? En ese sentido, güey. Digo, qué culero que sea para hacer fake news, güey, ¿no? Pero ahí está la dicotomía esa de quiero, quiero esa tensión, porque quizá me gustaría llevar una carrera sin obstáculos o sin piedras o sin pedos. Llego a un punto donde, donde es cansado, donde ya hasta me da risa, güey. Y digo yo, cabrón, creo yo que he hecho cosas muy buenas que no son, digamos, sé que no vendería la nota. Sí, que no son sabidas por el público, güey, ¿no? Ajá, no, no, no. Y no son sabidas porque los medios dicen que Madero hizo una buena causa. O sea, pues no vende, güey. Mejor háblame cuando Madero le rompa unas flores a sabe quién. Y sí, a veces es bueno estar en el ojo del huracán, pero a veces cansa, güey. A veces... Es que sí, güey, sí. O sea, digo, yo no imagino. Hay programas esos de chismes que no me los quito encima, cabrón. Que cualquier mamá, este, este señor que obviamente no le deseo el mal, que, que, ay, güey, ¿cómo se llama? ¿Daniel Bisoño? Él. Que creo que le está, creo que le está pasando medio mal. Cuando estaba saludable, me hizo, me destrozó. Como por un mes seguido, todos los días, me estaba, me estaba haciendo cagada. Obviamente yo sé quién es por eso, por cómo, por cómo me trató. Y luego ya veo las, las notas que le está pasando mal y ya sé quién es. Y obviamente no le deseo el mal a nadie, pero ya sé quién es por eso. Igual, este, Pati Chapoy, este, todas esas individualidades me han agarrado, me, me, me han traído de bajada por mucho tiempo en varios, varios puestos, varios puestos, varios puntos de mi carrera. Ya me imagino, así como, ¿y qué creen? Pues otra vez José Madero. Exactamente. Y ahora sí se pasó. ¿Se acuerdan de este cabrón? ¿Se acuerdan del que se limpió el beso de la fan? Pues ahora corrió a un niño del concierto. Exactamente, exacto. Y cada vez que pasa, como que se, se enciende una fogatita de mierda, ¿no? Que me cae. Y yo digo, que pase una semana para que se, pase esta tormentita. Pero es muy cansado, emocionalmente, estar siempre a la espera de una tormentota, güey. ¿Sabes? Y ahora, pues en este sentido, Pepe, ¿cómo se vive internamente? O sea, ¿cómo maneja tu equipo, tu staff memo? Pues estos manejos de crisis, güey, de puta, ahora está este pedo aquí, güey, y tenemos un concierto acá. O sea, internamente, ¿cómo operan eso, güey? Ese tipo de cosas, de lo que estamos platicando, lo ignoramos. Ah, ok. O sea, siguen ustedes. Sí, 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 sí. Lo ignoramos totalmente. A veces el manifestarte al respecto, nada más le echas la luz. ¿Sabes? Sí, lo validas, ¿no? Lo validas. Sí, lo validas, o lo reconoces, su existencia, o sí, lo validas, exactamente, ese es el verbo. No, 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 lo ignoramos y nos seguimos como si nada. Y así sigo, nomás, es un trago amargo que se me pasa, o en cuestión de horas, o en cuestión de un par de días, ya es de que se me olvida. Pero sí, sí, sí. Gracias. Gracias.